¡Suscríbete al canal! La idea era quedarnos más arriba en el acumulado Cuéntame lo del penal ¿Decidiste esperarlo hasta el final? ¿Fue lo que se dio en el momento? Sí, fue lo que se dio en el momento Gracias a Dios la pude parar Más que nada para beneficio del equipo Te sorprendió también Sí, la verdad que sí No pensé, pero bueno Mejor para nosotros, mejor para mí Gracias Raúl